Muy buen día, ahora vamos a ver un nuevo video tutorial en el cual vamos a usar la herramienta Kogo de Argees por ejemplo, muy útil para levantamientos topográficos donde tenemos distancias, rumbos, ángulos entre las dos líneas Bueno, sin más, nos pasamos en Argees, vamos a crear una nueva capa, tipo polígono, shapefile, voy a poner Kogo, tipo polígono Le doy su referencia espacial Correcto, inicio edición Por ejemplo, continuar Suponiendo que he realizado el levantamiento topográfico de este polígono Quiero conocer sus distancias y los ángulos entre cada línea Entonces, para esto nos va a ayudar la herramienta Kogo Tenemos Tenemos aquí nuestro polígono En la tabla de atributos Creamos dos campos Uno se va a llamar direction Tipo texto Unos quince, está bien Y otro campo Para la distancia Distance Igual tipo texto Unos quince centímetros, quince caracteres, está bien Tenemos estos Ahora Lo que nos toca hacer es Convertir esta línea a polígono Vamos en Art Toolbox En Data Management Tools Fiatool Seleccionamos Fiatool Toolline Cogo Línea voy a poner Correcto, aceptar Ahora Activamos la barra Kogo Aquí está Voy a poner este momento por aquí Desactivo mi polígono Inicio edición En línea Aquí agrego Este template Nuevo Selecciono línea Porque con esta voy a trabajar Ok Finish Correcto Tengo línea Ahora selecciono la línea En la barra de herramientas De Kogo Tengo este Este icono que dice Split into Kogo Lines Luego Si nos fijamos en la tabla de atributos Antes de continuar Solo tiene un campo Porque está toda la línea En un solo elemento Ahora la vamos a dividir por sus vértices Con esta herramienta Hago clic Split Me pide cuál Cuál template Seleccionar Línea El que lo cree Ok Me he calculado la dirección Y la distancia de cada línea Esto está en metros Para configurar esto Nos vamos al editor En opciones Por ejemplo Aquí Si queremos Con coordenadas polares O tomar el sur Como azimut Podemos seleccionar También la cantidad De decimales También Si queremos En grados decimales Minutos Segundos Por ejemplo Minutos segundos Con unos dos decimales Aplicar Ok Luego puedo poner aquí En update Me pide Y me calcula Vuelta acá Con 91 grados 49 minutos 17,5 Perdón 17,45 segundos Esto lo podemos configurar acá Igualmente los decimales Para los metros También si quiero Los decimales Voy a poner con dos Decimales Perdón Dos decimales Decimales en Si voy Y voy a dejar en Grados minutos O simplemente Grados decimales Actualizo Me actualiza Opciones A quedar con Grados minutos Y segundos Ok Actualizo De esta forma Ya me Me coloca Los valores Tanto la dirección Como la distancia En este caso La tengo en metros Ahora Bueno Aquí ya puedo Puedo simplemente Cerrar la edición Si Correcto Y voy a agregar Simplemente Las etiquetas La Voy a usar una expresión Entonces voy a decir Que esto Es igual a la distancia Primero pongo A mejor la distancia Y Voy a agregar Entre comillas Metros Solo es simbología Metros Y También quiero ahora Quiero bueno Este Este código Me permite poner Un espacio Entre Los dos campos Como poner Un Un Enter Y La dirección Ahora Y También quiero La dirección Que está En grados Verifico Está correcto Ok Simplemente Acá Voy a dejarlo Sobre la línea Y de esta forma Tengo 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 Las distancias Y la Dirección De cada De cada línea Simplemente Por visualizar Voy a Transformar En puntos Cualquiera Entonces Otra opción También es Podemos calcular El ángulo Entre Entre dos líneas Para eso mismo Iniciamos Edición Y aquí Con la herramienta Cobo Podemos Seleccionar Todos Bueno Este que dice Cobo Report Seleccionamos Todo Y con Esa me Permite Conocer El ángulo Entre dos líneas Luego Clic Clic En una línea Clic En la otra Tenemos Un ángulo De 90 grados 27 Minutos 48 segundos Y así Con cualquier otro Este ángulo De aquí Igual Me saca Sus Distancias Sus ángulos Perdón Me calculo Otro Aspecto Muy interesante Que podemos Hacer con la Herramienta Cobo Por ejemplo Vamos a hacerlo Con 200 metros Vamos a hacerlo En un lado Siguiente Podemos construir Con los datos Como por ejemplo Cuando tenemos El levantamiento Topográfico Tomando el Enlace Muto Acá En el norte Podemos decir 98 metros 86 grados Podemos ir Construyendo Nuestro polígono Para ello Abrimos Abrimos Esta opción De transverse Seleccionamos Línea Y también Nos pide Aquí con esta flecha Desde que punto Iniciamos Voy a coger un punto Aquí en el mapa Y aquí selecciono La dirección Y la distancia Vamos a hacer un cuadrado Simplemente para Como ejemplo 50 Grados 90 grados 100 metros Agregamos Otro El siguiente Sería 90 180 100 metros Agregamos El otro 270 Agregamos Y el tercero Sería 360 La circunferencia Y de esta forma Podemos ir Construyendo Cualquier Polígono Con los datos Que Hayamos tomado En campo Por ejemplo Por decir con esta 98 metros 86 Grados Y aquí finalizamos Y automáticamente Vemos que Nos calcula Siempre Los datos Ya No se olviden Configurar Unidades Unidades Aquí en opciones Tanto La dirección Como Para Las medidas Decimales Del Bueno Sin más Muchas gracias Por visitar Mi blog Hasta una próxima Oportunidad Más Hora Más Agrega